Ya me canso de llorar y no amanecer Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Ni minutos aunque quisiera mejor ratarme Y arrancarme ya los clavos del penal Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Ni minutos con la aurora te vuelve a buscar Te agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no puedo con mi honra parranderas Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque teme con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Te agarraste por tu cuenta las parrandas Vente, hija No, mamá, espérate, espérate ¿Te gustó la canción, Diego? Yo fui quien la pidió ¿Qué? Ujima ¿Ya 43 吗 Uf ¿Ya quéị 100